Con mis labios Escribí tu nombre Sobre la arena De la playa Mi luna Ola atrevida Enseguida Me la borró Todas tus lágrimas Que derramaste Antes de caer Con tanto dolor En el labio La bola Arriba Y en el agua Se disolvió Para ti No tengo lágrimas Para llorar No tengo lágrimas En el mix Donde nos calentamos También se congeló No tengo lágrimas Para llorar No tengo lágrimas Es tan fácil de olvidar Mejor cantar que llorar No tengo lágrimas Para llorar No tengo lágrimas Que sí, que sí, que sí, que sí Que no, que no, que no, que no Que sí, que sí, que sí, que sí Que no, que no, que no ¡Vamos! 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 Pena, que pena, que pena, que pena, que pena ¡Vamos! 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 ¡Vamos!